Oh Señor Santo, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, tú sigas alabando, levanta tus manos y alaba al Señor, levanta tus manos y dale libertad al Espíritu, que se lleve todo con su gracia, que se lleve todo el ser humano, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, levanta tus manos y alaba al Señor, mientras hay vida y esperanza, no nunca sabía lo que va a ser mañana, aunque mientras hay vida y esperanza, hay esperanza de que se lleve la enfermedad, hay esperanza de que se lleve dolor, hay esperanza de que se lleve dolor, oh Señor, oh Señor, levanta tus manos y ya se dedan, esta frota mañana si no, esta proteja del險o, esta enfermedad, Hoy me deshago de ella y ya la llego Hoy me limpio con la sangre de Cristo Oh, de esta noche que Cristo ha venido Es que el Espíritu Santo ha descendido Para llevarse toda carta, toda el mundo Está cayendo a ti Demasta tus manos, alabar Señor Demasta tus manos y la pide el letal Estable sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Una vez más Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Confiésalo con tus labios Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Él está cayendo Él está cayendo Solamente tú tienes que adorarle Solamente tú tienes que levantar tus manos Solamente tienes que levantar tu voz Y decirle Y decirle Señor Te he venido a adorar Te he venido a adorar Te he venido a exaltar Señor Oh Señor Te adoramos Te adoramos Papito mí Te adoramos Mi Señor Te doy las gracias Señor Por cada uno de mis hermanos Por cada una de mis hermanas Que han llegado a este lugar Para adorarte Señor Derrama una bendición Señor Sobre cada uno Gracias Señor Algo está cayendo aquí Esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria ando caeré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria ando caeré Confiésalo con tus labios y di Me está cayendo Fuertemente dilo Su gloria ando caeré Él está en este lugar Él está aquí Sanando El día Levantando El cariño Su gloria ando caeré Su gloria ando caeré Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el Señor Aquí está el Señor Él ha venido Para darte fuerzas Él ha venido Para sanar tu alma Él ha venido Oh Señor Su palabra dice Que Él está cerca Él está cerca De los que están Pobres en el Espíritu Oh De aquellos que están Quebrantados Aquellos que están sufriendo Que están pasando por un dolor Él está a tu lado Él no te deja solo Él no te deja sola Oh Señor Oh Señor Si Él te escondió Para alabarle Para ser santo Él jamás te va a dejar solo Jamás te va a dejar sola Él estará Todos los días De tu vida A tu lado Oh Señor Oh Señor Oh Señor Algo está Algo está Caliendo a ti Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré y su gloria toca a él, está cayendo, su gloria sobre ti, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre ti. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria está aquí, oh mi Dios amado, llévate todas las manos a todas las manos, oh mi Dios amado, llénanos de tu pieza, llénanos cada día más, mi Dios amado, oh Padre Santo, muy bien, mi Dios amado, en cada vida y en cada corazón, Padre Santo. Sanando heridas, oh Señor, bendito, y adoramos, oh Señor, déselo fuerte mi hermano, déselo fuerte al Señor, porque él es el único, digno de toda la honra, de toda la gloria, oh Señor, por eso te damos gracias. Aleluya. Aleluya.